¡Hola! ¿Cómo se va? Y quería hablar un poquito sobre Tauro, no me puse a rebuscar bastante así profundo sobre Tauro, más quería rebuscar qué hizo Kurumada con el personaje de Tauro y con el signo zodiacal de Tauro. Primero que todo, quiero hablar sobre las características que dicen y rebuscado en las fuentes. Tauro lleva personalidad, también fuerza, tal como representa lo físico de Tauro, aparte de que yo me imagino y es lo que he visto de que Kurumada por eso quiso usar a Aldebaran, el personaje que represente mucho también como es el que porte el signo zodiacal de Tauro. Por ejemplo, cuando sus ataques que hizo Aldebaran son fuertes y al mismo tiempo su personalidad es como muy segura a sí misma, a sí mismo es que dicen de que es el que es de mes de Tauro, tienen personalidad, tienen fuerte en sus decisiones y también se puede decir que son sensibles. Eso es lo que dicen, no vayan detrás de mí por lo que estoy diciendo. Entonces, aparte de eso, algo que me pareció bien importante es sobre el nombre de Aldebaran. Yo me preguntaba también por qué llamó Kurumada a este personaje de Sanseya Aldebaran. Pues resulta que en la astrología y en su constelación hay una estrella brillante en el de Tauro, en el signo zodiacal de Tauro, se llama Aldebaran, es una de las estrellas más grandes y la dízimo cuarta, disculpenme por la pronunciación, dízimo cuarta estrella más brillante en el cielo nocturno. Increíble, ¿no? La dureza tropical es de 21 abril hasta el 20 de mayo. Su elemento es tierra y su domicilio es Venus, detrimiento, Pluto y Marte. Aparte, hay muchas fuentes de cómo se hizo el diseño o mejor dicho, la representación de Tauro, cuál es la cabeza de un toro o de una vaca, aunque existen muchas versiones de cómo pudo haber llegado a este símbolo, hasta lo que ahora se ha podido representar el símbolo, es lo más popular del toro de Creta. También hubo una historia detrás de Tauro, cuál es una de Zeus y de Europa. No voy a entrar en muchos detalles, pero Tauro supuestamente representa el amor que hubo entre Zeus y Europa. Si me equivoco, déjenme saber, porque me pareció bonito cómo describieron la historia de cómo se surgió Tauro. Entonces, hay muchos, como ahí también se dicen, muchas representaciones, símbolos de cómo se volvió Tauro representando el diseño de un toro. Bueno, y volviendo sobre, hablando del diseño, eso fue también una de las cosas que me he puesto a ver, es cómo el creador de Sansella, Grumada, hizo de que Aldebaran tuviera también ese símbolo o también ese diseño en su armadura, cual es una de las más extravagantes, que también está en la serie de Sansella. Tiene los cuernos tal como representa el signo, aparte de que tiene esa fuerza que se le ve más, aparte de los demás caballeros de oro, y también su personalidad, que dicen que él es sencillo, tranquilo, pero también bien fuerte, usando también el poder de tierra, tal como en el elemento de Tauro. Entonces, me parece muy bueno y me parece chévere todo el tiempo que dedicó Grumada a diseñar su personaje y los detalles que le quiso agregar al personaje, dándole característica, más que nada más un diseño o un dibujo. Representó, me parece muy bien, el personaje y el elemento de Tauro. Una de las cosas que me confundí yo, voy a mencionarlo, es de que en El lienzo perdido, cuál es la historia anterior de Sansella, sabemos que Sansella fue creado primero, pero hicieron el recuento anterior en la época de oro, que se llama El lienzo perdido, Lost Canvas. También hay un Aldebarán, yo me quedé un poquito confundida porque dije, no puede ser dos Aldebarán, entonces yo me quedé buscando información y es de que Aldebarán, o es que no puse cuidado, pero Aldebarán cambió su nombre y yo me puse a rebuscar porque lo cambió, pues ya sabemos que es la estrella importante y que brilla más en la constelación de Tauro. El verdadero nombre de Aldebarán, de la guerra contra Hades y Atenas, su verdadero nombre era Rasgado, y me pareció que no me acuerdo, o es que no puse cuidado esta parte, es de que él se la cambió mientras estaba viendo la guerra entre, ya sabíamos, la guerra santa. Entonces, son unos detalles que uno a veces no pone cuidado, o uno tiene que volverse a ver el anime uno para poder escuchar y entender. Y la diferencia es de que yo vi un poco de diferencia en la armadura, pero pues, todavía está diseñado igual como el de Tauro, pero tenía muchos detalles muy diferentes. Pero las personalidades, me pareció que las personalidades eran casi similar, nada más de que yo sentí entre Rasgado, que es el Aldebarán del tiempo de oro, cual fue la guerra santa antes de Sansella, y este Aldebarán es de que el anterior era un poco más, creo que, sentido como de amor a sus discípulos, mientras que este Aldebarán de Sansella, cual no es de que no lo quieran, me pareció de que era más como aislado y a su propio mundo. Bueno, ya cerrando este video, estaba reflexionando entre los dos diseños que hay de Sansella, el de Lost Canvas y el de, que sabemos, el de Sansella, Aldebarán, y también viendo con el contraste del sino zodiacal de Tauro. Entonces, primero que todo, quiero darles las gracias a todos por compartir mis videos, disculparme si a veces no me entienden bien. También quería comentarles que no pude terminar de dibujar Aldebarán, ya que tuve un accidente pequeño con el teléfono o con la cámara que se graba, entonces no pude terminar de agregarle los tonos de piel con los colores acuarela. Si quieren saber qué material estoy usando, es el que usé también en anterior, cual voy a poner la información abajo, pero normalmente es la acuarela de la marca Sakura Koi y usando los tonos de color de piel, mezclándolos y usando nada más ahí con una sketchbook que es de multimedia, o sea, tiene para usar con acuarela, con lapicero, marcadores. Entonces, quería de todas maneras, disculpen porque me demoré un poquito con este video, pero voy a cerrar el video haciéndolo como hice con el último de Aries, leyendo una parte del horóscopo, pues hice horóscopo de hoy lunes 18 de mayo de 2020. Eres muy perseverante, pero hoy te sientes estresado por la carga laboral y la responsabilidad que te agobian a diario y que quizás no te corresponden. Entonces, llevas estando así a diario un tiempo y la gente cercana a ti comienzan a preocuparse. Entonces, parece que el confinamiento te ha afectado y hoy día que te sientes muy deprimida o deprimido. Ahora no es el momento para ir a buscar de nuevas ocupaciones. Bueno, entonces, nada más yo creo que todos estamos pasando por eso. Hay que hacer la lectura. Me parece que todo el mundo estamos pasando por eso y mi perspectiva sobre los horóscopos, porque yo sé que muchos se están preguntando si creen en los horóscopos o no. Sinceramente, yo creo en lo que son las energías, lo que sea, y pues lo que es, se da, y si no, así es. Así como si dice compatible o no, tampoco vamos a discutir de eso. Nada más de este video para entretenernos y usando los personajes de Sansella. Entonces, los dejo terminando este video. Y otra vez, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Ojalá y tenga el medio para grabar. Y si no, ahí pongo algo muy rápido en mi Instagram. Ahí tengo la información igualmente. Si algunas preguntas, algo de los dibujos, algunas sugestiones de un próximo video, pueden escribirme en los comentarios abajo. Y muchísimas gracias. Nos vemos. Merci, a la prochaine. Au revoir. ¡Suscríbete al canal!